La maternidad como camino, del libro Poemas del Esplendor. No nacemos humanos, nos hacemos humanos de la mano firmemente amorosa de nuestros padres y maestros. Agradezco un amor profundo y atormentado mis cinco hijos, que borraron todas mis soledades y me moldearon renacida en cada uno de ellos. ¿Qué hubiera sido de mí si hoy no tuviera ni siquiera un hijo que llevarme a los besos? Con ellos de mi mano domené la impaciencia de mi juventud. La generosidad se hizo mantela en nuestra mesa y la solidaridad fue mi torre interior, imbatible. Por muchos años fui mutando en otra, más fuerte y más prudente, en la escuela de mis maternidades. Frente a la urgencia de mis cinco aprendices, que gateaban y se erguían vacilantes en su hermosa metamorfosis diaria. Así crecemos, plenamente humanos, a través del bosque titubeante de nuestra propia infancia, de sus mil laberintos y sus descubrimientos, de sus temores rotos y de sus alegrías. Larga infancia la nuestra, tomados de la mano del amor o el maltrato, descubrimos a tientas los cauces tan plurales de la vida en nosotros y escogemos. Lo que descubro ahora es que mi nacimiento hacia lo humano pasó por esa crianza prodigiosa que hoy mis nietos prolongan. Cuando pienso en la dicha, me sitúo en el recuerdo, rodeada de mis niños que juegan en una Navidad que se repite siempre como en los sueños. Conmovida por tantos dones, confirmo que se tienden hacia mí brazos filiales, fuertes y agradecidos, donde crear el abrazo que me salvará siempre. Siempre. Sí.